Hola y bienvenidos al primer sorteo que realizo en este canal y para ser el primero lo hago entrando por la puerta grande de la mano de nada más y nada menos que mi empresa favorita de videojuegos Bethesda España, si señor, primer sorteo que hago en este canal y lo hago de la mano de esa empresa, no puedo pedir más, así que nada, estabais esperando que llegase este momento y ha llegado, es muy fácil, que es lo que voy a sortear? Pues lo que pienso sortear son 5 monturas Doom Wolf para Elder Scrolls Online en la versión de ordenador, independientemente de que juguéis desde su propio launcher o desde Steam, eso no importa, vale, solo participan los usuarios que juegan en ordenador, no lo impongo yo, no puedo hacer nada al respecto, lo siento por los jugadores de consola entre los cuales me incluyo. 5 lobos Doom Wolf que voy a compartir, mejor dicho que voy a sortear con vosotros, 5 lobitos tiene darbito y los sortea todos para ti, vale, ya está, perdonad, tenía que hacer la tontería del día. Vale, estaréis deseando saber cómo va a funcionar el sorteo, qué hay que hacer, cuáles son las bases legales y todas estas pamplinas, es muy, muy fácil, vale? Punto número 1, si no estás suscrito a este canal de YouTube, suscríbete ahora, vale? Esto es muy fácil, si has entrado a este sorteo a través de este canal, me has descubierto ahora gracias a este sorteo o la razón que sea, estará bien que te suscribas porque más adelante voy a seguir haciendo sorteos. Tengo muchos más códigos y me van a estar dando más códigos constantemente, no me pueden decir cuándo, pero me van a estar poniendo de sorteos hasta arriba, la verdad sea dicha. Así que conviene que estés suscrito o suscrita para que te enteres a cuanto antes en el momento en el que vayas a realizar uno de estos sorteos, vale? Así que si no estabas suscrito a este canal, suscríbete ahora por favor. Punto número 2, seguir a Bethesda España en Twitter. Punto número 3, seguirme a mí en Twitter. Punto número 4, retuitear la publicación que voy a crear para este sorteo y que voy a dejar vinculada y fijada en la parte superior de mi Twitter y con un poco de suerte también podré compartir en el comentario destacado que te voy a dejar abajo con un mogollón de emoticonos para que lo encuentres súper fácil. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Retuitear esa publicación que voy a crear para el sorteo con un comentario tuyo añadido. ¿Qué es lo que tienes que poner? Lo que te dé la gana siempre y cuando incluyas el hashtag que te dejo aquí abajo ahora. Eso es mi lobo. Sí, me lo he inventado yo. Me ha encantado. Si eres asiduo de este juego en redes, sabrás que Elder Scrolls Online utiliza las siglas ESO en mayúsculas para referirse a Elder Scrolls Online. Y como voy a sortear un lobo me ha parecido una idea fantástica y estupenda decir ESO ES MI LOBO porque voy a participar en un sorteo donde pienso ganar un lobo. Y ya está. Esta es la explicación de cómo he creado este fantástico y maravilloso hashtag. Y ya está. Entonces lo que tienes que hacer es escribir lo que quieras en plan... Pues pienso cabalgarme Tamriel de punta a punta a lomos de este fantástico lobo del sorteo o lo que se te ocurra. Pero siempre y cuando utilices ese hashtag. ¿Vale? Así que repasamos los cuatro puntos necesarios para participar en este sorteo. Suscribirte a este canal de YouTube, seguir a la cuenta de Bethesda de España en Twitter, seguirme a mí en Twitter y darle retweet con comentario incorporado incluyendo el hashtag que ya te he mencionado y que podrás ver escrito en pantalla poniendo lo que quieras. Así de fácil. ¿Durante cuánto tiempo va a estar activo este evento? Una semana completa. Este vídeo lo estáis viendo el viernes 6 de septiembre del año 2019. Terminará el viernes 13 de septiembre del mismo año. ¿Vale? La semana que viene. Dejo una semana de plazo para que todo el mundo tenga posibilidades de participar. Ya sea porque estáis volviendo de vacaciones, habéis hecho un viaje o cualquier cosa... Quiero que podáis participar cuantos más mejor. ¿De acuerdo? Así que ya está. Va a ser así de simple. ¿A las...? ¿Vale? Va a ser así de sencillo. Son cinco monturas, así que va a haber cinco ganadores y ganadoras que podrán disfrutar de esta fantástica montura. Y nada más. Aquí os dejo. Espero que tengáis mucha suerte los que participéis en este evento, que os toque y que lo disfrutéis un montón. A título personal, ¿vale? Como... ¿Cómo lo puedo decir? Como favor personal, me gustaría que aquellas cinco personas afortunadas que consigan el lobo, pues se saquen una captura disfrutando de Tamriel a lomos del mismo, del lobete. Y me la compartan por Twitter a mí y a Betesta, por ejemplo. Es una fricada mía personal. Me gustaría ver, pues, a las personas que estén disfrutando de esto. Y así, pues, sé que he hecho un poquito más feliz a la gente. ¿Vale? Seguiré haciendo sorteos más adelante en el tiempo. No puedo decir cuándo porque me dan unos códigos limitados que tengo que distribuirme a lo largo del año. Así que no os puedo decir cuándo, pero tened por seguro que seguiré haciendo sorteos. ¿Vale? Nada más. Que disfrutéis mucho. Os deseo mucha suerte y nos vemos al final de la semana. A ver, a ver quién de vosotros gana esos cinco lobetes. Nos vemos. Chao, chao.